Te tengo, pero me mira mal, y me siento curado por la tierra Cuando ya estoy delante, me toca a mí no amar Y a solas te imagino, no lo más voy Cualquier noche los gatos, de tu caracol No llaman a los gritos, esta canción Cualquier noche los gatos, de tu caracol No llaman a los gritos, esta canción Porque yo tengo una banda, de la canción Porque yo tengo una banda, de la canción Que un palero lo dice no, pero me mira mal, y me siento curado por la tierra Que un palero lo dice no, pero me mira mal, y me siento curado por la tierra